Personal de la reacción del Distrito de Aguachica, en conjunto con la Seccional de Investigación Criminal y Unidades del Ejército Nacional, lograron la captura de dos personas por el supuesto delito de fabricación, tráfico o portes de arma de fuego y municiones agravado. Estas personas fueron identificadas como Luis Fernando Prado Pino, de 31 años de edad, natural de Ocaña, norte de Santander, y Edward Velázquez Barbosa, de 30 años, oriundo de Pelaya Cesar, a quienes las autoridades además señalan de ser parte del Clan del Golfo. Se trata de dos capturados integrantes del Clan Golfo en el municipio de Aguachica. Frente a este procedimiento lo realiza el grupo de reacción inmediata del Distrito de Policía, de igual manera la Sijín. Se trata de dos personas, una de 31 años de edad, el otro de 30 años, el cual tenía antecedentes por fuga de presos. Se les halló en su poder un revólver, una pistola traumática y 15 panfletos alusivos al Clan del Golfo. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones. La detención se adelantó en la vía que de Aguachica conduce hacia el corregimiento Puerto Mosquito de dicho municipio. A Prado, Pino y Velázquez en el registro se les halló en su poder un revólver marca calibre 32 con tres cartuchos, un arma traumática con un proveedor con nueve cartuchos modificados y 15 panfletos alusivos al Clan del Golfo. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía como presuntos responsables del delito de fabricación, tráfico o portes de arma de fuego y municiones agravado. En audiencia pública, un juez de la República decretó la legalidad de la captura. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques